Aquí estamos en otra salida, es la cascada, vamos a salir encima de la cascada un vuelo que parece que es bellísimo, vemos el agua justo encima y después agarramos a la izquierda un proximity. Vamos a ver qué tal, otra vez más aquí con unos amigos con mongoloide. Vamos a ver qué tal. Ok, 3, 2, 1, see ya. ¡Gracias!